Hay una virgen de alma cariñosa tan tierna, belleza y al corazón unida que separa mi vida de su vida fuera lo mismo, fuera el pérdido y hermoso y que cierre perdido por besar mi alma y que en la noche de la dulce calma de la confianza el cuarto duermo el sol hay un cabello derramado al riso que le treteje mi mano cariñosa una cabeza lánguida y hermosa que dulcemente de fallar tomando hay un oceno de amor tibio y tranquilo la luz de reclino pálida mi frente cuando la copa del dolor ardiente el alma martirá por algo mal hay unos ojos negros adormidos a la sombra ideal de la petaña cuya mirada se lecía de la infancia la pureza dulcísima de amor no infected ojo que cumplan en los ojos mío el idioma del alma silencioso ojo dichoso, si me mueren dichoso ojo que loran por si me mueren doran diop treatedo y 45 den би Gracias.